hola hola gente de ravenera que tal como están espero que estén súper súper bien sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal bueno desde hoy comenzó mi nueva mi nuevo evento me va a instalar este evento de secretos del futuro pasado me refiero a la isla puzzle ya saben mi evento favorito de lo que se refiere a los eventos de dragon city la isla puzzle con un nuevo dragón exclusivo nuevo de ron beat mítico el dragón metamorfosis y lo tenemos dragón metamorfosis de reserva legendaria categoría 11 elemento belleza elemento temporal puro y viento un buen dragón que merece la pena conseguirlo así que vale mucho mucho la pena conseguirlo bueno lo que también se puede considerar en esta isla puzzle de dragón metamorfosis son semimoneas lebrito en la primera fila también vamos a poder conseguir los famosos evacuación de fósiles o excavación de fósiles en excavación de fósiles vamos a encontrar lo que es eso sí teneca en fósil de retoso el fósil de pretoruga y restos fósiles puede tocarte 1 2 o 3 y bueno también vamos a tener lo que son los famosos amuletos de black friday en lo que es en esta isla puzzle del dragón metamorfosis vamos a poder conseguir 5 amuletos de black friday en la primera fila 10 20 30 amuletos de black friday en la segunda fila y en la tercera fila se lo entramos a conseguir lo que son 5 pero de amuletos de golden friday ahora si quieres saber cuánto te está costando lo que es el conseguir el dragón metamorfosis conseguir lo que son todas las monedas laberinto los amuletos de black friday en los amuletos de golden friday pues ahorita voy a mencionar eso sí cuánto te cuesta llevar lo que es tu nuevo dragón metamorfosis todo revelado en este vídeo y una vez poseemos ya con información de los costos de esta recompensa de esta isla puzzle del dragón metamorfosis la primera hilera tenemos lo que son de esa micro citas en la primera hilera son piñas y moras tanto piñas como moras para conseguir lo que son las recompensas de la primera hilera aunque al principio no te voy a pedir los dos solamente voy a pedir lo que es uno ya sea piñas o te va a pedir moras voy a ir intercalando pero bueno yo voy a mencionar solamente la cantidad que necesitas no voy a mencionar si son piñas o moras bueno ahora sí haciendo la aclaración poseemos con la imagen y a revelar la información de las recompensas los costos cuántos vientos pues le vas a utilizar para conseguir el dragón metamorfosis las seis mil monedas laberinto o los diferentes amuletos de golden friday o amuletos de black friday bueno en la primera fila tenemos lo que es la comida misteriosa que te cuesta lo que son quince piñas no tienen cinco los comodines épicas que le cuesta veinticinco piñas acá no son veinticinco piñas que luego si la corrupción como dije va a ir intercalado tanto piñas como moras o bien puede ser piñas o bien puede ser moras pero ya no voy a mencionar si son piñas o moras o no tengo que decir la cantidad para que no se alargue demasiado y también porque no te confundas bueno luego si lo que son 250 monedas laberinto de cuesta veinticinco luego sigue lo que es la excavación de fósiles que cuesta veinticinco luego sigue lo que son cinco roves como hay en general cosa veinticinco luego viene lo que son 500 monedas laberinto que cuesta veinticinco otro excavación de fósiles que cuesta veinticinco 5 orbes con monedas legendarias Que cuesta 45 750 monedas laberinto Que cuesta 45 Otro cofre de excavación de fósiles Que cuesta 60 Luego vienen 5 orbes con monedas legendarias Que cuesta 60 Luego vienen lo que son 1000 monedas laberinto Que cuesta 60 Y bueno, a partir de acá Ya te van a pedir los dos ítems Tanto piñas como monas Para conseguir las demás recompensas Antes de esta recompensa Todos eran o bien Una o bien otra Se intercalaba entre Moras y piñas Pero a partir de la recompensa 13 Ya son los dos ítems Bueno, seguimos Otro excavación de fósiles Que cuesta 40 de ambos ítems 5 orbes con monedas legendarias 40 de ambos ítems 1500 monedas laberinto 40 de ambos ítems 5 amuletos de Black Friday Que cuesta 75 de ambos ítems Orbes con monedas heroicas Que cuesta 75 de ambos ítems Son 5 Luego vienen excavaciones fósiles Que son 65 de ambos ítems Luego vienen 2000 monedas laberinto Que son 75 de ambos ítems Luego vienen orbes con monedas heroicas Que son 75 de ambos ítems Y creo que de ahí se va a venir repitiendo Lo que son Entre comida misteriosa Y bueno Y Lo que son los famosos Escavaciones fósiles La comida misteriosa Creo que sí Bueno Terminando lo que es la primera fila Pasemos a la segunda fila Sí ¿Qué recompensas Tenemos en la segunda fila? Bueno La primera Quiero decirte que Antes de pasar a los costos Que acá Tanto en la segunda Como en la tercera Ya son dos Desde el principio No es que se va a intercalar Tanto en lo que es este Hojas Y Flores celestes No Ya no va a haber intercambio Sino que Ya es exacto Son dos Son los dos Que tienen a pedir Y eso Te voy a decir la cantidad Bueno Orbes con monedas Orbes con monedas Cofre legendario La suerte 55 De ambos ítems Un cofre tiniella 75 de ambos ítems Escavaciones fósiles 75 de ambos ítems Titan de fuego Cofre titán de fuego 75 Igual de ambos ítems 10 Amuletos de Black Friday 120 de ambos ítems Cofre primario O cofre celebración Diré No No Es el cofre primario El cofre primario Son 120 de ambos ítems Otros Cofre de fósiles Son 65 de ambos ítems Un cofre titán Son 150 de ambos ítems Un cofre negro O cofre heroico 150 de ambos ítems Un cofre de celebración Son 150 de ambos ítems Luego vienen lo que es Otros Cofre de fósiles Son 75 de ambos ítems Otro cofre titán Son 225 de ambos ítems Luego vienen lo que es Un cofre negro más 225 de ambos ítems Y viene lo que es Un cofre del octavo cumpleaños Un cofre de cumpleaños Si no Te cuesta lo que son 225 Tanto de Hojas Como de flores celestes Bueno Esto no lo compensas Ya a medida Si vas superando a los demás En este caso El nudo 14 Se van a ir repitiendo Lo que es Cofre de tiniebla Cofre de fuego De repente También se van a repetir Lo que son Los Amuletos de Black Friday No creo que se van a repetir Pero si lo demás Y bueno Ya Finalizando lo que es La segunda fila Pasemos a las recompensas De la tercera fila Que recompensa No se guarda En la tercera fila De esta isla Puzzle Bueno Acá hay un error Había salido Que iba a ser La primera recompensa Iban a ser Diez amuletos De Black Friday Pero ahora es un Cofre de celebración Aunque Es bueno También Porque puedes Obtener un dragón Legendario Si o si También puedes conseguir Lo que es Un dragón heroico Así que No está mal Bueno El primer item De la tercera fila Y saben que son Tanto Como tomates Y plátanos Son los mismos Los dos items Para conseguir lo que son Las recompensas Tienen que completar Los dos items La cantidad que les pide Pero puedes conseguir Lo que son las recompensas Bueno Ahora si Lo que es esta Cofre de celebración Te cuesta 70 De ambos items Lo que es Tanto tomates Como plátanos Luego El dragón Engranaje Te cuesta 70 De ambos items Si Tanto plátanos Como tomates Ya no me sirve La cantidad Diré El nombre del item Si no Ya solamente Voy a pasar La cantidad Ustedes saben Que la tercera fila Son tomates Y plátanos O manzanas Y plátanos Y bueno Eso se va a repetir Siempre Bueno Ahora si El dragón moto 220 De ambos items El dragón excéntrico 225 De ambos items El dragón multidimensional 300 De ambos items El dragón metamorfosis Nuevo dragón Mítico De este evento 420 De ambos items Bueno Hasta acá Creo que ya La mayoría Bueno No toda la mayoría Pero bueno Ya saben que Hasta acá Ya mínimo Van a necesitar Unos 900 O 950 Movimientos Puzzles Preor De tu dragón Metamorfosis Bueno Ahora si Que sigue Después de El dragón Metamorfosis Viene Lo que son 40 Orgos de Dragón Dimensional Si 40 Orgos de Dragón Dimensional Te pide 150 De ambos items 40 Orgos de Dragón Metamorfosis Son 180 De ambos items Un cofre Nuevo Mítico 180 De ambos items 80 Orgos de Dragón Dimensional 225 De ambos items 80 Orgos de Dragón Metamorfosis No Orgos Mítico De este evento 75 75 Hay Un error Son 225 De ambos items No sé por qué Salen 75 Pero Ahí debe haber Un error Creo que son 225 225 Son En otros lados Solo hay como 75 No sé Hay algo que se Tiene que corregir Luego viene Lo que es Escapación de fósiles Que te cuesta 225 De ambos items Un cofre Con huevo titán 225 De ambos items Luego viene Lo que son Otros Vuelta Lo que es Regresa 80 Orgos de Dragón Dimensional 225 De ambos items 800 Orgos más De dragón Metamorfosis 225 De ambos items Cofre con huevo Heroico 225 De ambos items Si El cofre con huevo Heroico También cuesta Lo que son 225 De ambos items Luego 120 Orgos de dragón Dimensional 225 De ambos items Luego viene Lo que son 120 Orgos de dragón Metamorfosis 225 De ambos items Y por último Que creo que La mayoría No va a llegar acá Si Por eso que Lo dejan hasta El final Solamente Aquellos que tengan Lo que es Money Para comprar Lo que son Momentos Puzzle Adicionales Vienen Lo que son 5 Amuletos De Golden Freedom Y te cuesta 75 De ambos items Lo que es Manzanas Y plátanos O tomates Y plátanos Bueno Estos son Todas las recompensas Y Los costos De cada recompensa De esta nueva Isla Puzzle Secretos del futuro Pasado Donde vamos a tener El nuevo dragón Metamorfosis Y bueno Ahora solamente queda Avanzar lo que son Misiones Para conseguir Lo que son Momentos Puzzle Consiglo El nuevo dragón Que ha salido Que son Momentos Puzzle Así que Si Tienen Dos días Para poder Consiglar El nuevo dragón Atlanteano Y llevarse Mínimo 200 Momentos Puzzle Con lo cual Van a poder Avanzar Como en pie Y poder Conseguir Una buena Parte De sus Dragoncitos Y las recompensas Y bueno Si te subió El video De subir Contenido Aprende Me esfuerzo Pues Te suscribas También tienes Que darle Le botón Con la suscripción Mientras Dese Tiene La campanita Notificaciones No te olvides De darle Si no Y el de Si no Más información Más contenido De este Mónito De dragoncity También Si puedes Comparte Se ve En redes sociales Todas las Las que Conozcas Y no te Viste En el Canal Que Tiene Información Que Visto También Los Tantran En Fanpage Si Y bueno También Ya saben Que Pronto Prontito Ya Estamos Última Semana Ya De Este Mes De Diciembre De Diciembre Mes De Noviembre Ya Estamos La próxima Semana Ya Comienza Lo que Es El Mes De Diciembre Y Eso Significa Una Cosa Cofres Para Lo que Es Ligas Cofre De Ligas Cofre De Alianzas Para Este Mes De Diciembre Los Eventos Para Este Mes De Diciembre Y Los Happy Hours Para Este Mes De Diciembre Prontito Prontito También Es Como En El Canal Así Que Estén Atentos Abajo En La Descripción Hasta Lo que Es El Fan Pace En La Página Sigan Las Publicaciones Y Estén Atentos Las Actualizaciones Y Bueno Yo estaba Presionando Los Comentarios Del Video Anterior Si me crees Que De Tu Comentario Aparezca En El Próximo Video Si Tienes Que Hacer Lo Simple Comentario Apenas 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 Salga El Este Proyecto Siga Creciendo Y También Si Puedes Suscríbete No te voy a tomar Más De Cinco Segundos Y Bueno Ya Nos Veríamos En Un Video Suerte Con Esta Isla Puzle Que Acaba Comenzar El De Hoy Con El Labyrinth Se Pide Se Milla Master City Chau A Todos